muy buenos días tardes o noches amigos y amigas de cocina familiar 2.0 hoy ya lo avisaba en la receta guacamole tenemos el plato principal al que acompañamos guacamole que no es otra cosa que unos burritos a mi estilo no lo vamos a engañar no son mexicanos 10% ni Tex Mex ni ninguna movida de esas entonces yo simplemente le pongo esto que vais a ver ahora mismo le pongo verduras cebolla pimiento verde y rojo le pongo un poquito de tomate frito muy poquito pimienta recién molida para la carne la carne picada y por supuesto todo esto tiene que el contenido en algún sitio y en este caso tengo aquí unas tortitas del trigo antes de pasar a enseñaros la receta os recuerdo que me deis un like que os suscribáis al canal me dejéis algún comentario sobre la receta porque yo también necesito sentir ese feedback y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando subo un nuevo vídeo y ahora sí vamos con la receta ya tengo aquí aceite de oliva caliente en la sartén y voy a poner la cebolla vamos a cocinar las verduras despacito un trocito de pimiento me da igual vamos a cocinarlas despacito para que se queden bien pochaditas y luego se integren bien con la carne y tengamos un relleno delicioso si habéis visto el vídeo del pastel de carne es posible que esto os suene porque hice prácticamente lo mismo he hecho yo para el pastel de carne para muchas cosas hago este este relleno y la verdad es que está tan bueno que no creo que nadie tenga ya tengo la cebollita que está transparentando y es el momento de poner los pimientos todo para adentro ahora seguimos cocinando despacito hasta que los pimientos se pongan blanditos ya es el momento de echar la carne a nuestro sofrito de verduras porque los pimientos ya están blanditos les he puesto su correspondiente pizquita de sal y ahora es el momento de y toda la carne pica vamos a ponerle sal y pimientita recién molida esto es un poco a gusto eh unos dulces la pimienta podéis poner más menos o simplemente no ponerla pero le da su gracia eh venga ahora empezamos a trabajarla hasta que quede bien desmenuzada no queremos que nos queden bolas grandes de carne que pueden quedarse crudas por dentro y así me voy a quedar hasta que tenga la carne desmenuzada y bien cocina pero ya está la carne aquí desmenuzadita lo que pasa es que ha soltado algo de líquido y ahora es el momento de echar un poquito de tomate ya os he dicho antes eh muy poquito así un poco y ahora voy a removerlo a ver cuánto de teñida queda la carne por cierto tengo ahí en ese caso tengo arrocito vaporizado cociéndose porque a los burritos les va muy bien el arroz entonces como es un vídeo que ya tengo grabado estaréis viendo ahora mismo una etiquetita aquí arriba que os lleva al vídeo de la ropa vaporizada pero eso como es un vídeo que ya he grabado pues no lo voy a explicar otra vez si queréis ver cómo se hace a la etiqueta y si no voy a dejar también el enlace en la descripción del vídeo y nada yo aquí me quedo voy moviendo esto un poquito más voy a poner un pelín más de tomate y aquí me quedo esperando a que se vaya el líquido que ha soltado la carne vale que se evapore que se quede simplemente la esencia del tomate en tiñendo y dando todo su sabor mirad mirad que despierre de viandas como nos vamos a poner hoy oíste verdad nos vamos a poner como el chico bueno voy a intentar enseñaros a enrollar a hacer un burrito vaya bueno ya tenemos aquí la tortita vamos a poner un poquito de carne no hay que pasarse porque lo veas es ahora lo que pasa poner mucho relleno y luego no que no se puede enrollar un poquito más lo vamos a hacer ahí eso listo más ahora arrocito ahora voy a poner el queso queso mozzarella rallado si tenéis otro de este rallado 4 quesos lo podéis poner sin problema pero yo como tenía mozzarella pues se te va a pasar ahora vamos a poner un poquito de arroz ahora vamos a poner un poquito de arroz y por último un poquito de nuestro guacamole casero para que podáis ver en el vídeo de la semana pasada ahí así y ahora ahora viene el momento lo vamos a lo vamos a plegar por aquí y ahora le damos así y así voy a limpiar las manos voy a limpiar esto también que se ha salido y ahora vamos a ver una foto del corte y pero pero que es esto bueno yo le voy a meter un bocado lo siento pero yo le voy a meter un bocado con los riesgos de quemarme en el vídeo pero es que lo voy a resistir que cosa más rica por Dios tenemos todo el sabor de la carne con las verduras el tomate el cítrico y el frescor que nos da el guacamole el arroz que aunque no tenga sabor de por sí le da una textura extraordinaria y el queso que siempre aporta cremosidad y sabor a todo lo que tengáis bueno yo lo siento me voy a despedir ya porque quiero cenar cuanto antes no olvidéis que he ido a todas las recetas las hago muy fáciles porque si las hago yo las puede hacer cualquiera nos vemos en el próximo vídeo no sin antes recordaros que os suscribáis que me deis un like que me dejéis algún comentario sobre esta maravilla de burritos y le deis a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando os llegue y cuando os suba un nuevo vídeo y ahora sí me despido hasta la próxima adiós a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.